Continuamos con los videos de Pokémon Unite y vamos a las batallas Primera batalla, Charizard, Dragonite, Alolan Ninthales, Pikachu, Lucario, Contra, Espeon, Neuscarada, Blastoise, Dragonite y Gardevoir Venga, Bullpix, Go Vamos por todo Respetaron, así que, piensa lo bueno Excelente, Bullpix Y empezamos con Avalancha Vamos a pedir que anoten Ok Vamos a ir la Ok Equipo Si se puede, si se puede Bien, salieron los Resujeros de nivel Vamos a utilizar Blizzard El Discar Y Vamos a poner los puntos Y Y Un equipo No he puesto ningún punto Y Vamos a ayudar Ya me derrotaron También a Pikachu Tcho Venga, naí Teal Y ures Ok. Vamos a poner puntos. Y... Ya me derrotaron. En el Eucarion. Vamos perdiendo. Y... Vamos a poner Pikachu. Vamos. Ya lo están esperando. Ya me derrotaron. Otro problema. Ya me derrotó mi Eucarada. Vamos a poner los puntos. Venga Dragonite. Ya me derrotaron. Ok. Ya me derrotaron. Ok. Aquí. No hay nadie aquí. Ya pusieron los puntos. Vamos. Vamos. Ya me derrotaron. Vamos. Ya me derrotaron a Rayquaza. Vamos a defender mínimo. Vamos. Listo. Charter. Vamos. 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 Vamos a... se quedan prendidos otra vez y y me derrotaron vamos a esperar que pueden hacer los puntos y buen trabajo el Pikachu ya no pudo se quieren rendir y time's up vamos a ver cuánto fue la diferencia y 700 puntos aproximado vamos a la siguiente batalla segunda batalla blissey, griden, guard the boy, alone and night elves, ceraora, contra, mister mine, sylpion, wigglytuff, charizard y talonflame usar table picks go vamos por todo y voy a hacer griden griden ok ok vamos a utilizar el otro y y y y y de cerrar ahora. Excelente. Más puntos. Más puntos. Estoy pidiendo ayuda y nadie viene. Más puntos. 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 Más puntos Más puntos Más puntos Más puntos Ok Listo Vamos a poner los puntos Si se puede equipo Uimos Puntos aquí No Todavía hay Ok Y vámonos Ya me derrotaron Van a poner los puntos Vamos a ver ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Y listo Está derrotando Ok ¿Qué está derrotando? 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 Un equipo ¿Vamos a defender? Hay uno Y ¡Gracias! Vamos a ver de dónde vienen 8, 7, 6, 5, 4 ¡Listo! ¡Vamos a esperar los resultados! Y... ¡600! ¡Victoria! ¡Vamos a la última batalla! ¡Última batalla! Greninja, Metagross, Pikachu, Mewtwo, Alolan Ninetales, contra... Silvion, Euskarada, Zomarril, Hoppa... ¡Serahora! ¿Vamos a esperar? Y empezamos... ¡Go! En el Wolfix... ¡Listo! ... 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 y lisa ya me derrotaron vamos a poner 3 puntos si es que me lo permite listo y 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 molestar me derrotaron venga Pikachu ahí lo tienes y derrotado no 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 otra vez hasta donde atacan vamos perdiendo falta otro y nos rendimos ya no quieren saber nada y otra derrota 4 ganaron 150 y listo esperes por ver video saludos chau 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 chau